Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street, nueva sesión de muchísima volatilidad. Comenzamos la sesión en Europa con importantes subidas, pero hemos visto como al final de la sesión han acabado perdiendo prácticamente todo lo ganado, especialmente el IBEX 35. Esta volatilidad parece que no va a acabar porque mañana se espera de nuevo muchísima volatilidad con ese dato del IPC en Estados Unidos. Vamos a ver qué dato nos da mañana porque es muy probable que la inflación se siga manteniendo muy alta y esto afecte de nuevo a los mercados y veamos de nuevo muchísima volatilidad. Hoy vamos a analizar tres acciones. Esta semana principalmente las acciones que estamos analizando son acciones que me habéis pedido porque el fin de semana no sé si voy a poder hacer un vídeo del resumen semanal, por lo tanto voy escogiendo las acciones que me habéis pedido y completo el vídeo con alguna acción que me parece interesante. En el caso de hoy, Coinbase y Vidrala son dos acciones que me habéis pedido y Santander es de cosecha propia porque me parecía bastante interesante analizar lo que estamos viendo ahora mismo. En el caso de Coinbase vimos ayer una caída espectacular y hoy vemos cómo da continuidad a las caídas. Vamos a analizarla para ver si podríamos estar cerca de un posible suelo o si por el contrario las caídas van a continuar. La cotización del Banco Santander veíamos en el último análisis técnico como todo apuntaba que veríamos nuevas caídas y que quizás el objetivo podría estar en los mínimos de marzo. Vamos a analizarla de nuevo a ver si esta tendencia se puede seguir manteniendo, si por el contrario ahora podríamos ver un rebote más importante después de la subida de hoy. Y la cotización de Vidrala hemos visto durante los últimos meses, una tendencia bajista muy clara y toca analizarla de nuevo porque es muy importante situar esas zonas clave en el gráfico que nos van a poder anticipar una vuelta en el mismo. Bien, pues vamos a comenzar con Coinbase que como decíamos lleva acompañando a su cotización la tendencia bajista durante bastantes meses atrás. Para ser exactos desde noviembre del pasado año, veíamos como en el momento que perdió y consolidó como resistencias a media móvil de 70 sesiones pues la caída ha sido totalmente continuada y cuando veíamos un repunte más interesante chocaba de nuevo contra la media móvil de 70 sesiones. Este va a ser un dato que vamos a tener que recordar porque ahora lo vamos a tener en cuenta. Y bien, en la sesión de ayer veíamos una caída muy importante con un volumen muy alto, lo que nos hace pensar que es probable que continuemos viendo caídas en las próximas sesiones. De hecho, en la sesión de hoy estamos viendo también una caída por debajo de los mínimos de ayer. Sí que es verdad que apuntaba que quizás podríamos ver una divergencia entre la cotización y la resaí, pero como decimos, el volumen aceptar alto apunta a que puede continuar cayendo. Como ayer veíamos también una tendencia bajista tan clara en la que se encuentra en mínimos históricos, la única forma de encontrar una vuelta en el gráfico puede ser viendo como ya las últimas caídas tienen un volumen muy bajo, es decir, todo lo contrario, lo que estamos viendo ahora, que nos ayuda a pensar que puede continuar cayendo o posibles divergencias, que en el caso de Coinbase no lo estamos viendo ahora mismo. Pero bueno, puede que antes o después encuentre ese suelo estable en el que se dé la vuelta, que ahora mismo parece muy complicado de encontrar. Y cuando veamos un rebote, ¿qué es lo que tenemos que analizar muy fijamente? Pues bien, la media móvil de 70 sesiones, porque si vemos un nuevo rebote hasta la media de 70, y vemos que al llegar hasta allá recula de nuevo, pues simplemente habrá sido un rebote en el gráfico para dar continuidad a las caídas. Mientras que, cuidado, si vemos que rebota, supera la media de 70 y la consolida como soporte, pues aquí ya podríamos estar al final de la tendencia bajista, es decir, la oferta ya no tendría tanta fuerza y quizás veiésemos un movimiento al alza, aunque puede ser complicado, que en un momento es por toda la tendencia alcista, veamos un repunte en V, pero sí que es verdad que podría ser el fin de la tendencia bajista, ver un movimiento lateral, consolidarlo y ya ver esa nueva tendencia alcista. Creo que son las únicas claves que podemos analizar en el gráfico de Coinbase. El banco Santander, la última vez que la analizábamos, se encontraba en esta vela del 26 de abril, una vela feísima, ya comentábamos que perdía todos los soportes que tenía por el camino, se mantenía sobre la siguiente zona de soporte, entrando en los 2.80. Hay que tener en cuenta que si veis el análisis técnico anterior del Santander, que lo vemos siempre al final de este análisis, vais a ver que las líneas de soporte se han movido y porque el precio se ajusta al dividendo, entonces también hay que ajustar esos soportes. Y bien, como decíamos, esta vela feísima invitaba a pensar que podríamos ver nuevas caídas. ¿Por qué? Pues porque el volumen era muy alto. Y así ha acabado siendo, situamos el objetivo quizás en esos mínimos que veíamos en marzo y veíamos las siguientes sesiones como perdía la zona de 2.79, 2.80, que era el soporte que tenía. Ahora la cotización, porque una zona que anteriormente había actuado como soporte y caía ahora hasta la siguiente zona de soporte, los 2.65. Era una zona clave de mantener porque, como pierda esta zona, ya sí que es muy probable que se vaya en los mínimos de marzo. Y de hecho, ojito, porque si da continuidad a la tendencia bajista que podría haber comenzado en febrero, podréis estar en la siguiente zona de soporte en los 2.35. Y 5. Por lo tanto, hoy sí que es verdad que parecía que rebotaba, que mantenía solo la zona de los 2.65, pero como decíamos al principio, se han dado la vuelta prácticamente todos los valores al final de la sesión, cerrando prácticamente plano o incluso algunos en negativo. En el caso del Santander, con un 1.29, pero llegaba a experimentar subidas del más de 3%. Por lo tanto, una subida tan pequeña, pues la verdad que nos deja un sabor un tanto agridulce. Ahora todo nos hace pensar que podríamos continuar, como decimos, viendo caídas en el gráfico. Además, quien se haya fijado en la sesión en el intradía, podréis haber visto que durante la caída el volumen era bastante bajo y cuando ha entrado más volumen ha sido la parte final de la sesión, cuando hemos visto esas caídas. Por lo tanto, todo apunta a que la oferta tiene el poder absoluto de la tendencia actual. Por lo tanto, ahora todo apunta a que podría irse en el medio o largo plazo a formar un mínimo decreciente por debajo de los mínimos que veíamos en marzo, a no ser que las siguientes sesiones se dé la vuelta y consiga mantenerse sobre los 2.65. Es una opción que quizás no deberíamos descartar porque en cualquier momento vamos a ver un rebote en el mercado europeo y de Estados Unidos porque estamos viendo caídas muy continuadas y quizás ese rebote llegue un poquito más arriba, que por ejemplo lo que hemos visto hoy es un rebote más importante con más volumen, de cambio de continuidad, como el que vimos en el mes de marzo y ahora el objetivo de ese importante rebote podría estar en la media móvil de 70 sesiones. Pero de momento, antes de ver ese rebote, apunta todo a que de momento veremos caídas para dar continuidad a la tendencia bajista y quizás marca el nuevo mínimo decreciente por debajo de los mínimos que veíamos en marzo. Y la última de las acciones que vamos a ver hoy es Vidral, la otra de las acciones que me habéis pedido. Y antes de analizar lo que hay ahora mismo, quiero que echemos un poquito la vista atrás. Esta tendencia alcista tan buena que veíamos durante el año 2020 en el que la media de 70 sesiones actúa muy bien como soporte, al igual que lo hacía la media móvil de 200 sesiones. Vale, veíamos que el principal apoyo en toda la tendencia. Y fijaros como en el momento que perdió la media de 70 y también perdió la media de 200 sesiones y luego vimos una caída y luego rebotó para consolidar como resistencia estas dos medias móviles. Fijaros la importancia en el gráfico que tienen las medias móviles de 70 y 200 sesiones. Son muy importantes y ya lo veíamos en ese capítulo que veíamos cómo utilizar las medias móviles. Por lo tanto ahora en una tendencia bajista también van a jugar un papel muy importante. ¿Y por qué? Porque pueden actuar como resistencia. Y cuando veamos esos rebotes, ¿hasta dónde se van a marchar? Hasta la media de 70. De aquí hay que tener cuidado porque siempre que anteriormente hayan actuado como soporte, es muy probable que ahora actúen como resistencia, pero si la tendencia alcista no ha actuado como soporte, pues a lo mejor ahora tampoco ha actuado como resistencia. Pero si ha sido un soporte tan fiable, ahora evidentemente en la caída también van a actuar como resistencia. ¿Y qué estamos viendo ahora mismo? Pues justamente eso. Primero veíamos un rebote en noviembre del pasado año y chocado contra la media de 70. En diciembre veíamos un nuevo rebote, chocado contra la media de 70. Y ahora parecía que estaba haciendo un suelo y ese repunte, ese punto y final al rebote que habíamos visto desde el mes de marzo puede estar en la media móvil de 70 sesiones. ¿Por qué? Porque vemos que ni con mucho volumen consigue superar esta resistencia tan importante. Por lo tanto ahora todo apunta a que con la fortaleza que tiene ahora mismo la oferta en la zona de la media de 70 podríamos ver una continuidad bajista en la cotización para quizás formar un nuevo mínimo decreciente por debajo de los que veíamos en marzo en el medio-largo plazo. El mercado ahora mismo es claramente bajista y por lo tanto todo apunta a que mientras no se rompan esas resistencias claves en la tendencia bajista podemos ir viendo nuevos mínimos decrecientes en el gráfico. Lo que tenemos ahora mismo y por eso todos los análisis técnicos tienen que llevar este contexto. Porque la tendencia bajista es clarísima en muchísimos de los valores que estamos siguiendo. Así que nada esto ha sido todo por hoy no tengo muy claro cuándo volveré a realizar un nuevo vídeo no sé si volveremos a ver un nuevo vídeo esta semana o si lo veremos el viernes o quizás lo veremos el fin de semana así que si no queréis estar pendiente si lo publico o no pues darle la campanita si no lo habéis hecho y así os llegará una notificación y todo listo. Así que nada como siempre os digo lo que hemos visto en el vídeo de hoy no son recomendaciones de compra ni de venta y únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico espero que sean resultados interesantes estos tres análisis técnicos y como no sé cuándo nos veremos a ver pues hasta que nos volvamos a ver espero que tengáis muy buenos días. ¡Gracias!